Música Solo basta transitar por el Geoparque Comarca Minera para apreciar el histórico proceso geológico que decora paredes, barrancas, acantilados, cerros y ríos de nueve municipios del estado de Hidalgo. ¿Por qué se llama Comarca Minera? Porque es una zona donde hay riqueza mineral que se origina a partir de la historia geológica de la región. Es decir, tenemos rocas de origen ignio que se emplazan en la corteza terrestre y entonces tenemos toda la riqueza a raíz de la formación de las rocas, la formación de los minerales, desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo económico de las localidades. Y eso es lo que el Geoparque Comarca Minera explota de cada uno de los sitios, toda esa historia, ese desarrollo económico y social de los lugares. El científico señaló que el Geoparque Hidalguense es una región con más de 1.900 kilómetros cuadrados y comprende 524 localidades de los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de Reforma, Mineral del Chico, Epasoyucan, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Singilucan, Atotonilco el Grande y Huásca de Ocampo. En los nueve municipios, en los diferentes geocidios que tenemos, la gente va a poder disfrutar la parte minera, la parte cultural asociada a esa minera, la parte social asociada a esa explotación minera. La directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, Eugenia Aidez Quinfeldes Camilla, mencionó que este organismo es el encargado de impartir capacitación orientada a la recuperación, cuidado y preservación de los sistemas ecológicos, el desarrollo cultural y natural de las distintas regiones. En cursos diversos que tienen que ver con alimentos, con obviamente el cuidado, el manejo de la higiene, con idiomas como el inglés básico, que tengan herramientas las personas para poder comunicarse con posibles visitantes del extranjero que no hablen español y que a las personas que ofrecen los servicios llámese desde un conductor de un vehículo de transporte hasta una persona que ofrece algún tipo de alimento en venta, puedan comunicarse con estas personas y por supuesto con la mirada y con el compromiso del desarrollo sustentable. Por su parte, el secretario de Turismo del Estado de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gómez, dijo que si bien la entidad cuenta con vocación turística, porque tres de los nueve municipios son pueblos mágicos, el proyecto será una gran herramienta para potencializar aún más el desarrollo económico de la región a través del geoturismo. Nos está yendo muy bien y estamos completamente seguros que mediante esta denominación habremos de potenciar la llegada de nuestros amigos de otras naciones y sobre todo con ello potenciar e incentivar nuestras riquezas turísticas que tenemos en el Estado de Hidalgo.